Le pido a la gente de Colón, a toda la gente de acá del distrito, que lo voten a Pablo Enzaloni, porque realmente creo que Colón necesita de un cambio. Y Pablo es un hombre que tiene un valor agregado, que es una persona de trabajo, una persona del pueblo, una persona que entiende todo lo que le pasa a la gente de Colón. Por eso, junto a María Eugenia Vidal, seguramente va a ser el gobierno de la provincia, Pablo, el gobierno de acá de Colón, y tenemos que votar con fe, esencialmente, pero tenemos que ir por el Frente Cambiemos. Mauricio Macri, presidente, María Eugenia Vidal, gobernadora, Pablo Enzaloni, intendente.